Mañana es el día del Poder Judicial y todos sabemos cómo anda la justicia en nuestro país, poniendo a nuestra sociedad, bueno, en un proceso de disociación institucional. Por lo tanto, tenemos a una invitada en este segundo espacio estelar de hoy para tratar ese tema. Rosalía Sosa, vicedecana de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UAS, ex coordinadora o directora ejecutiva de Participación Ciudadana, una persona que conoce de leyes y de institucionalidad. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, don Uchi. Feliz año. Feliz año a nuestros oyentes. Encantada de estar con usted. Y ciertamente mañana, como todos los años, celebramos, conmemoramos el Día del Poder Judicial. Es un día muy importante para el sistema de justicia, para nosotros, en el sentido de que anteriormente, hace unos años, iniciábamos con el término de las vacaciones judiciales y había una audiencia solemne, pero ya por ley tenemos ese día y el presidente de la Suprema Corte de Justicia rinde cuentas. Mañana hay un cambio de agenda porque tenemos un nuevo pleno, nuevos miembros, donde inicialmente la audiencia solemne será a las nueve de la mañana, que era todo lo contrario. ¿Cómo así? El sustento... ¿Cómo era? Anteriormente era primero ir al altar de la patria, la ofrenda floral, luego una misa y luego la audiencia solemne. Este año será lo contrario. Será primero la audiencia solemne porque se sustenta de que todas las audiencias se inician a las nueve de la mañana. Ajá. Eso como manda la ley. Él ha cambiado, Henry Molina, ha cambiado unas cuantas cosas. Ciertamente, y tienes razón. Sí. A las nueve de la mañana deben iniciarse todas las audiencias en el territorio nacional. Luego habrá la misa y luego ir al altar de la patria, la ofrenda floral. Es un día muy importante porque es el primer discurso y rendición de cuentas del presidente. Generalmente el presidente es uno de los invitados de esa audiencia. Los tres poderes. También los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados y toda la comunidad jurídica debe estar mañana presente porque el Poder Judicial está saliendo de un ejercicio de consulta nacional donde yo como vicedecana representando a nuestro decano participé sobre lo que justicia queremos. ¿Ah, sí? Sí. Mañana se va a presentar la visión de la justicia 2020-2024 con tres ejes importantes. Le digo lo que se me informó. Y hablamos de una justicia para todos, es un eje muy importante, el tema de una justicia íntegra y una justicia oportuna y eficaz. Y vamos a ver qué es lo que nos va a informar el presidente de la Suprema Corte de Justicia acompañada de su pleno y de los demás operadores del sistema de justicia porque estará presente el Procurador General de la República así como el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. En ese proceso, ¿qué ha salido a relucir hasta ahora? ¿Cuándo termina ese proceso? Eso que tú acabas de mencionar, ¿no? En lo que tú participas. De una evaluación del Poder Judicial. Porque ahí hay mucha tela para cortar. Hay bastante tela. Primeramente hay una evaluación del latinobarómetro sobre el tema de la confianza en el sistema de justicia. En este sentido, pues, no sale bien el Poder Judicial. Pero el sistema de justicia hay que entenderlo que no solamente son los jueces. Están los empleados administrativos. Está también el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Técnica Judicial, las universidades, las escuelas especializadas y también el Colegio Dominicano de Abogados. Todo esto desde una forma integral, más la sociedad, es lo que compone el sistema de justicia dominicano. Aparte de que también en ese sistema de justicia está la justicia especializada, que es la electoral y la constitucional. La justicia se da por una verdad universalmente aceptada, que para que la democracia exista, tiene que haber una separación de los tres principales poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Y resulta que en nuestro país, aparte de todos los vicios que conocemos, institucionalmente la justicia no es un poder independiente porque la justicia se divide en dos partes. La judicatura, que son los jueces, y el Ministerio Público, que son los procuradores y los fiscales y fiscalizadores. Y resulta que constitucionalmente al procurador lo nombra el presidente de la República. Por lo tanto, no es un poder independiente. El poder ejecutivo tiene el control del Ministerio Público, que es la mitad de la justicia. Las consecuencias de eso las hemos podido todos ver con la barbaridad que se hizo en el Consejo de la Magistratura. Y en esas condiciones, ¿qué consulta pueden hacer? ¿Y qué puede resultar de esa consulta? ¿O qué ha resultado, si ha resultado algo hasta ahora? Esa consulta, son los grupos focales, es para escuchar qué piensan los diferentes sectores sobre el Poder Judicial. ¿Quién ha promovido eso? Desde dentro del Poder Judicial. ¡Qué bueno! Y por eso es la visión de la justicia mañana. Pero, mire, don Uchi, la configuración que nosotros tenemos constitucional es la que tenemos. Yo soy una de las que más he luchado, conjuntamente con amplios sectores del país, por un Poder Judicial independiente. Y en una noche, en la selección de jueces, nosotros pensábamos que el Poder Judicial estaba blindado. Sin embargo, no fue así, se nos cayó todo el proceso de reforma. Tenemos dos décadas luchando por la independencia del Poder Judicial, por eso se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, el Poder Judicial ha abarcado todos los poderes y por eso el Poder Judicial no es ajeno a eso. Todo el mundo quiere, todos los sectores políticos, partidarios y fácticos, quieren el control del Poder Judicial, pero eso no es posible. Por eso la sociedad, ustedes, todos los personas de buena voluntad, tenemos que luchar por una justicia independiente, porque sin justicia independiente no hay democracia. Ahora, este grupo de jóvenes, porque la gran mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, son jóvenes que vienen del proceso de reforma. Todos son de carrera, tienen un gran reto en estos momentos. Y es una justicia independiente. Y luchar por esa justicia independiente, porque la sociedad lo está observando. Tenemos que elevar la confianza, tenemos que acabar con la mora judicial, tenemos que luchar por un presupuesto para el Poder Judicial, porque no he escuchado nada. Pero si vamos a los hechos, tenemos que los dos representantes de la Suprema Corte de Justicia, ante el Consejo Nacional de la Magistratura, ninguno de los dos son de carrera. Exacto. Nosotros ahora tenemos que buscar el remedio, don Uchi, porque en el proceso de reforma hacemos leyes, pero tiene que venir una mejora continua y determinamos que hay grandes fallas en el Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos que buscar el contrapeso cuando ese excesivo poder político partidario entre al Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso tiene que venir la reforma, la segunda ola de reforma, para que esos males que usted siempre ha detectado y que criticamos todos, buscarle remedio porque en un momento no pensamos que iba a llegar a donde hemos llegado en este momento. Porque, por ejemplo, en Brasil, ¿quién designa al procurador? Al fiscal federal. Es el presidente de la República, pero mire lo que ha pasado en Brasil. El mismo fiscal federal que designó Dilma Rousseff fue quien le encauzó. Entonces, ¿cómo decirle? Necesitamos mayores niveles de institucionalidad, cumplimiento de las leyes, una independencia funcional, caiga quien caiga. Y el presidente de los Estados Unidos es el que determina en gran parte de los jueces que van. Nomina, pero el consentimiento. Pero tiene que aprobar el Congreso, que si lo domina él, muy probablemente se lo aprueba. Ahora, lo que no se ha visto nunca en ninguno de esos países es que se haya puesto directamente a miembros de la dirección de un partido como procurador, como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que tenemos aquí. Claro. Entonces, tenemos que buscar los remedios para esos males. Porque, por ejemplo, en la configuración de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se dice que hay cinco republicanos y cuatro demócratas. Cada presidente nomina jueces, pero hay un Congreso que se pasa tres, cuatro, cinco días, burgando qué piensa ese juez. Pero aquí, diez minutos, quince minutos, y cuidado cuánto, son los que determinan la capacidad o el pensamiento de un aspirante a juez. Otra pregunta, la configuración del Poder Judicial. Queremos que todos sean de carrera. Todos. Hay cuatro jueces en estos momentos que no son de carrera. Y el resto, trece, son de carrera. Sin embargo, los no representantes del Consejo de la Magistratura son de los que no son de carrera. Exacto. Pero eso es una coincidencia que tenemos que acabar. Porque nosotros... Yo no creo que es coincidencia. Pero es una coincidencia. Es una coincidencia. Puede ser premeditada. Pero ya sabemos, ya sabemos que hay propósitos de contar con una Cámara Penal que sea complaciente como pasó en el pasado. Entonces, todas esas males políticos partidarios y estrategias de ellos para lograr la intervención del Poder Judicial, tenemos que ver cómo el próximo proceso de reforma, buscar remedios, pesos y contrapesos. Por ejemplo, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que le dio el no al lugar a Felipe Bautista y que decidió el archivo de una investigación del Ministerio Público sobre Víctor Díaz Rúa, tenía a tres jueces que venían directamente del partido. Ciertamente. Entonces, tenemos que poner límites, poner a personas totalmente apartidarios. Pero para ellos se necesita una reforma constitucional, porque la reforma que propulsó Leónel Fernández fue la que le dio a él la facultad de decidir quiénes iban a ser jueces y puso a políticos, no solamente en la justicia penal, lo puso en la justicia electoral, lo puso en los mecanismos de control de la Cámara de Cuentas, lo puso en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Electoral, en el Tribunal Constitucional lo llenó de políticos. Entonces, eso fue estructurado así a breve. Para desbaratar eso se necesita una reforma constitucional. Claro que sí. Y una configuración del sistema de justicia más sólido. Más sólido. Y con esto que hemos, vamos a decir, enumerado y hemos visto, buscar los contrapesos necesarios para que eso no sucede, pero el sistema del Estado está todo configurado para que haya convivencias y complicidades a las cuales la sociedad y los sectores progresistas de este país tenemos que ver cómo le buscamos cerrar esas puertas, porque siempre el poder político partidario va a querer controlar al poder. Y tenemos que buscar que dentro de esos poderes, buscar controles. Una justicia independiente, un ministerio público independiente funcionalmente, fortalecer la Procuraduría Especializada contra la Corrupción necesita fortaleza. Mire, por ejemplo, en el presupuesto del 2020, ¿sabía usted que hay un aumento al ministerio público? ¿Para qué? Para construir cárceles. ¿Y usted cree que la Procuraduría General de la República, esa es su función? No. ¿Tenemos que crear un ministerio de justicia y quitarle al ministerio público todas esas funciones que no le corresponden y que su función constitucional es perseguir e investigar la política criminal? Sin embargo, ¿en qué se está yendo el dinero del ministerio público en este momento? En el sistema penitenciario. Y no es que sea malo. Es una necesidad. Es una necesidad, pero esa no es la razón de ser de la Procuraduría General de la República. Es una necesidad, pero debería haber una institución encargada de eso que no tenga nada que ver con el ministerio público. El ministerio público debe encargarse de formular, de hacer expedientes sólidos para lograr condenas. Y después, lo que pase con ese preso, tiene que ser responsabilidad de un departamento de prisiones. Realmente, lo que está sucediendo con la justicia no es ni casualidad, ni fruto de fallos que no nos dimos cuenta de esto, ni no nos dimos cuenta de lo otro. Eso está hecho a grede para garantizar la impunidad de la corrupción. Y la fórmula es muy sencilla. Si usted llega al poder, róbese todo lo que pueda, porque así se ganan elecciones con dinero, y luego usted lo controla todo. Fórmula perfecta e infalible para robar impunemente. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo acabar con eso? Tenemos que hacer un pacto nacional por la independencia de la justicia. Y no solamente es por la justicia del poder judicial, sino por el poder jurisdiccional. También el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre eso. Tiene que venir una reforma al sistema de justicia, poner las cosas como deben ser, y luchar por una justicia verdaderamente independiente. Ese pacto nacional tiene que firmarlo todos los sectores. Y, don Uchi, no quedarnos en el encantamiento. Obligar al poder legislativo a las reformas pendientes, como por ejemplo el Código Penal. Parece mentira que hablamos con esa ligereza de los feminicidios. Y usted sabía, don Uchi, que no está tipificado en la República Dominicana el feminicidio. Yo a veces me río a escuchar al procurador o a escuchar a un juez, a nosotros mismos. No existe el feminicidio en la República Dominicana. Las muertes violentas contra las mujeres se configuran o se tipifican como asesinatos. Entonces, tiene que venir una ola importante y seria de una reforma institucional donde también esté el sistema de justicia. Estamos en un mundo donde actualmente hay terraplanistas que niegan que el mundo sea redondo. Y así hay gente que niegan que sean crímenes que necesitan un enfoque especial. Los feminicidios. Mucha prevención. Porque ya cuando llega ese momento, ya no hay que hacer nada. Ahí leí a alguien que estaba sugiriendo penas más severas para los feminicidios, pero una gran parte de ellos se matan. Pero más conciencia sobre los operadores del sistema de justicia de la situación que está viviendo esa mujer. Necesitamos más casas de acogida para sacarla del círculo de violencia a esa mujer y a sus hijos. Necesitamos más apoyo y una visión integral de la problemática. Se nos acabó el programa. Muchas gracias a Rosalía Sosa por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana los esperamos a las seis de la mañana aquí en El Día. Y pasen un feliz día de fe. Gracias. 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 Gracias.